Excesiva la carga fiscal para los empresarios de la capital de Quintana Roo, lo que les está generando poca utilidad y lamentablemente los cierres de sus empresas, puntualiza Carlos Angulo Carrillo, empresario restaurantero en la capital. Sin embargo, ven cómo es muy desigual la competencia con los carritos ambulantes de comida que todos los días se ponen en sitios estratégicos del Boulevard Bahía, los cuales ganan más solo con pagar una módica cantidad al ayuntamiento capitalino. Bueno, pues ahorita la situación está complicada. Ahorita el sector restaurantero, pues estamos pasando por una situación difícil, las ventas están bajas, se paga un 3% sobrenómina, se paga seguro social, hacienda, fumigación y pues bueno, todo eso se paga. De CESA, todo eso tenemos que estar reglamentados porque es el ambulantaje, desde luego que a un establecimiento nos viene a afectar por la carga de impuestos que se está pagando. Sí, hay algunos que son ambulantes y pues bueno, a los que estamos establecidos, eso nos viene a afectar. Dijo que ellos tienen que pagar grandes cantidades a muchísimas dependencias y esos carritos ambulantes que están viéndose con más frecuencia en el Boulevard Bahía, casi nada. Además de eso, señaló, no hay ventas y se necesita una promoción turística en el sur realmente intensa para que lleguen visitantes del sureste mexicano y más del país de Belice. Explicó que hasta el momento hay posibilidad de algunos cierres de empresarios que no pueden con esta carga fiscal y puso de ejemplo el casino en la ciudad capital que cerró ante esta problemática. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.